En el mundo que vivas con la paz y la justicia, ruega por nosotras, San José. En tu silencio encontramos el incluso Padre en San, en tu fidelidad tomándose para amar. En el mundo querido por la religión, con el pueblo que lucha a la tradición, con el justo que entremos en tu silencio, sigamos tu ejemplo en el mundo querida por la paz, y la justicia, ruega por nosotras, San José. En el nombre del Padre, del Hijo, y 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 del Hijo. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Hijo, y del Hijo, Un fuerte aplauso para ese Padre. ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!